Ven, chiquita mía, ven, que yo te enseñaré lo que es amarse locamente Ven, chiquita mía, ven, y quédate conmigo eternamente Ven, toma mi mano y ven, que voy a demostrar a este mundo loco, loco Que la fuerza de mi amor, asasara con todo, poco a poco Yo no sé qué voy a hacer sin ti, necesito tu amor En mi atriz se te vi partir, desde aquel momento la soledad fue mía Tan solo mía Hoy pasando el tiempo me acostumbré a poner un poco del frío de mi vida Solo sin ti Sin saber siquiera cómo ha sucedido, yo me fui alejando de ti Y recuerdo siquiera cómo ha sucedido Este mundo ya se va Así nomás es el amor, tan amargo como el limón Y pensar que en un principio era dulce como la miel Con máscaras cubriste, tú y yo aquel corazón ocultaste Ahora que descubierto Por el cariño que yo te tengo, te juro, María, es que no te olvido Te lo juro, María, es que no te olvido Te lo juro, María Espejo, que yo seré tu preferido Te lo juro, María Espejo, que yo seré tu preferido Te lo juro, María, es que no te olvido Te lo juro, María, es que no te olvido Te lo juro, María, es que no te olvido Y hay que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad Nos queremos Venga de soñar, amor Venga de soñar Venga de soñar Venga de soñar Así como te conocí, hoy me haré Desde Lucía, para ti hermano Campa Al oriente yo me fui, porque sabía que ella estaba ahí Mi corteja muy bien pintada, con un cunurni bailando la encontré Mi corteja muy bien pintada, con un cunurni bailando la encontré La pelada cuando me dio Llegó Tornado Lloraré Tu despedida Lloraré Tu indecisión Lloraré Por tu partida Lloraré Por este amor Y será su recuerdo hermoso Por el cariño que yo te tengo Por el cariño que yo te tengo Te juro, María, que no te olvido Por el cariño que yo te tengo Te juro, María, que no te olvido Te lo juro, María Espejo Que yo seré tu preferido Te lo juro, María Espejo Que yo seré tu preferido Cuando yo llego a mí Te lo juro, María Espejos